bueno pues ya la empezó según es un 2 contra 2 pero que no abrió más espacios cuenca se va a la cuenca este es un relámpago ¿no? la llevedís la selección un ánimo esto Vulo me. Esto. Né. ¡Bani! Vulo me. Vulo me. Prósoche. Esto. Vritómos. Prósoche. Prósoche. Lége. Vulo me. Esto. Visto. Vulo me. Vulo me. Vulo me. Uy, esto ya ha venido. Prósoche. Zyrexquí. Próximo. Éτοιμος. Πόρο. Βούλομαι. 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 Έτοιμος. Μάλιστα. Βούλομαι. Πρόσεχε. Μάλιστα. Έτοιμος. Λέγε. Πρόσταγμα. Ναι. Πρόσταγμα. Πρόσταγμα. Ναι. Βριτόμος. Λέγε. Ναι. Βούλομαι. Πρόσταγμα. Έτοιμος. 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 Πρόσταγμα. Μάλιστα. Μεταλλεύς. Πρόσταγμα. Βούλομαι. Πρόσεχε. Μάλιστα. Βούλομαι. Λέγε. ¡Vúlame! ¡Vúlame! ¡Ésto! ¡Máesta! ¡Vúlame! 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 ¡Etoímos! ¡Próσταzma! ¡Vúlame! 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 ¡Próσταγμα! ¡Ortos! ¡Próeseche! ¡Vúlame! ¡Próeseche! ¡Vúlame! 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 No, no, no. ¡Próeseche! ¡Vúlame! ¡Vúlame! ¡Legue! ¡Sí, sí! 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 ¡Sus bruto! ¡Vúlame! En el polish tanto, yo la 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 música. ¡Estoys! ¡Estoy mocho! ¡Estoy de Charlotte! ¡Estoy de스럽o! ¡Estoy de que meangere! ¡Estoy de Elizabeth! ¡Estoy de razón, vamos a ir! ¡Estoy de丈夫! ¡Estoy de井 BEATAset � parecer! Ey trono, si, todo algo así. Es injusto, sí. No tengo tiempo Jahr, bien. El Harán ¡EDIMOS! ¡VULE! ¡VULE! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Protestación! ¡Protestación! ¡Vritomos! ¡Eso! ¡Mau! ¡Mau! ¡G沒錯! ¡G Johnson Council ¡G sofort! ¡G goodbye Fragmento! ¡G沒錯! ¡Gvo esta! ¡G Exodus Calis stubborn! ¡Gracias! 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 ¡Maldito, estu! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya.